Aportes a municipios desequilibrios financieros En los últimos meses del año el gobierno de Catamarca estuvo brindando asistencia a los municipios del interior provincial para afrontar Por ejemplo, el pago del sueldo anual complementario, SAC, más comúnmente denominado Aguinaldo En otros casos, para afrontar desequilibrios financieros De acuerdo al último boletín oficial de la provincia, fueron tres los municipios que recibieron aportes extraordinarios no reintegrables por parte del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Así, en uno de los decretos se menciona que se otorgó a la Municipalidad de Londres, Belén, un aporte extraordinario no reintegrable por 15 dólares 876-204-06, destinado a normalizar desequilibrios financieros del municipio Por el mismo concepto y desde el mismo ministerio, la provincia envió a la Municipalidad de Santa Rosa la suma de 26 dólares 833-731-02, recordemos que este municipio se encuentra en conflicto con los empleados de la comuna dado que se les adeuda parte del Aguinaldo Otra de los que recibió estos aportes fue la Municipalidad de Recreo, La Paz, por 17 dólares 908-523-91, destinados al pago de obligaciones contraídas que originaron un desequilibrio financiero en la comuna La Paseña Parque Automotor En el mismo boletín oficial, otro de los decretos publicados fue mediante el cual se otorga a la Municipalidad de Aconquija, Andalgala En concepto de aporte extraordinario no reintegrable, la suma de 21 dólares, 565-064 92, destinado a gastos de arreglos y mejoras del Parque Automotor Municipal y gastos de acción social de ayuda a familias vulnerables del municipio En todos los instrumentos se aclara que las comunas tienen la obligación de adjuntar la documentación referida al destino del dinero otorgado para la oportuna rendición de cuenta